¡Bienvenidos a Sparks Fiesta! Aquí hace demasiado frío. Estaba haciendo una piñata navideña de 5 picos y decidí grabarles el procedimiento. Aquí les muestro desde cómo hago el engrudo, cómo empapelo la bola, tanto la pelota como el globo es de la misma forma y también cómo la voy armando. En esta ocasión, como la piñata yo la requiero para el domingo, y estamos a jueves, no hice los picos de periódico como en el video pasado que les mostré cómo hago los moldes y los picos con periódico. Ahora sí utilicé cartón Caplec, un poco grueso, bueno, muy grueso, y con esto hice los picos, es otra manera, entonces espero que les guste, espero que les sirva muchísimo. Veamos cómo hice la piñata. Y así es como yo hago el engrudo. Los ingredientes que necesitamos son 2 tazas de agua para hervir 2 tazas de agua a temperatura ambiente 1 taza de harina de trigo Ponemos a hervir 2 tazas de agua Mientras, agregamos a nuestra harina las otras 2 tazas de agua Así poco a poco vamos mezclando Hasta deshacer todos los grumos Hasta obtener una mezcla así Ya que esté hirviendo nuestra agua, echamos poco a poco la mezcla Sin dejar de mover hasta que obtenga una consistencia un poco espesa y pegajosa Ahora sí, dejamos enfriar Listo, tenemos nuestro engrudo Este es el procedimiento que yo utilizo para hacer el engrudo Ahora les dejo cómo es que yo empapelo la pelota Esta es una pelota de playa porque es una piñata redonda Pero también de la misma forma se empapela el globo Veamos Tomamos nuestros trozos de papel y los llenamos con engrudo Lo colocamos de forma horizontal toda la primer capa ¡Suscríbete! 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 Para no confundirnos y saber en qué capa vamos Colocamos el papel en sentido contrario O sea, vertical Así, en toda la pelota, rellenando cada huequito Sombró el papel en lo que queda ¡Suscríbete! 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 La tercera capa será horizontal Y la cuarta capa vertical Yo pondré solo 4 capas Si quieres que quede más resistente Puedes aplicar hasta 6 capas Ya que apliquemos todas las capas Ponemos a secar al sol Una vez que esté seca nuestra pelota La desinflamos toda Y la retiramos Una vez que tenemos la bola O el globo seco Hacemos unos orificios Por donde pasaremos la cuerda De modo que rodee toda la bola Y así es como hago los picos Con cartón que aplejamos Doblamos el pliego de cartón Por la mitad ¡Suscríbete al canal! Y cortamos. Y una vez más a la mitad. Y cortamos. El tamaño de mi piñata es mediano, así que los picos no deben quedar muy grandes. Teniendo ya el pedacito de cartón que utilizaremos. Lo vamos a enrollar de esta manera. Obteniendo el grosor del cono que necesitamos. Y pegamos con silicón. ¡Gracias! ¡Gracias! Recortamos el sobrante. Y así continuamos con los demás comps. ¡Gracias! 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 Para unirlos a la bola, hacemos unas pestañas en el cono. ¡Gracias! 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 con silicón cada pestaña. ¡Gracias por ver! Hacemos esto con cada cono. ¡Gracias por ver! 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 con cartón caples un poco más rápido que no necesitas empapelar nada yo nada más le doy una pasada de papel con engrudo en las uniones para que me quede muy resistente porque en esta ocasión es mucha la gente que se invitó y son puros jóvenes entonces la piñata me la pidieron resistente pero me lo pidieron de ese tamaño espero que les haya gustado y que les sirva mucho este vídeo todavía estamos a tiempo para hacer nuestras piñatas aún nos quedan varios fines de semana para nuestras posadas y también estas piñatas aquí en méxico las utilizamos para el día último para fin de año y también para el día de reyes entonces es una piñata que se puede utilizar todo el año dependiendo de la región se puede decorar de diferente manera o de acorde a un personaje o una decoración de una fiesta temática si les gustó este vídeo no olviden regalarme una manita arriba y también suscribirse al canal es gratis yo soy cindy y